En el día de hoy vamos a comprobar cuál es la mejor fruta logia de Bloxfruits Y es que básicamente en el vídeo de hoy pues me apetecía hacer un poquito de análisis de cada fruta logia Para poder recomendarles a ustedes cuál deben usar de farmeo y cuál deben usar para pvp Y haré como una especie de ranking de mis frutas logias más fuertes, ¿no? se podría decir Así que bueno, lo que vamos a hacer básicamente es ir probando cada una de las frutas logias Y vamos a hablar de sus pros y sus contras Primero que nada empezamos con la frutita humo, la fruta logia más barata del juego Y bueno, uno de sus pros que tiene es que es una fruta que prácticamente todo el mundo la puede conseguir cuando empiezas a jugar al juego Y la verdad es que es bastante recomendada cuando estás empezando y a lo mejor pues no tienes nada de ayuda Para poder conseguir otras frutas logias o si quieres empezar si prácticamente ayuda Pues es una de las frutas más asequibles de conseguir cuando empiezas a jugar al juego Pero tengo que decirles una cosa, es una fruta que tiene solamente 4 habilidades Es cierto que sus habilidades se bloquean bastante rápido Pero es una fruta que no sirve prácticamente para nada en pvp A no ser que oye, te especialices con ella o algo Es cierto que esta fruta tiene esta especie de vuelo Que lo que hace es que te ayuda un montón a farmear Sinceramente para mi la mejor forma de farmear con esta fruta, vale Si la usaras de farmeo sería la siguiente Sería utilizar todas sus habilidades en el siguiente orden Que sería Z, X y C, vale Si es la única fruta que te puedes permitir cuando comienzas pues está bien Es decir, es una fruta que para comenzar en el juego está bastante bien y más si está en venta Siguiente frutita que tenemos por aquí sería la fruta fuego, la fruta flame Bueno, la fruta de Ace A ver, esta fruta es la fruta con la que yo empecé a jugar a Blox Fritz Y la verdad es que era una fruta que de farmeo A ver, tenía cosas buenas pero había otras cosas que dejaba mucho que desear Vale, primero vamos a hablar de la fruta sin despertar Vale, veamos Es buena fruta de farmeo Sinceramente las habilidades que son buenas de farmeo serían La Z porque no aleja a los enemigos También tendríamos la C para poder farmear, vale Porque los enemigos se quedan bastante cerca Y por último tendríamos la V también de farmeo que es muy buena Pero normalmente la X de esta fruta sin despertar aleja demasiado a los enemigos Y bueno, no voy a hablar de esta fruta para PvP sin despertar así que vamos a despertarla Lo bueno de esta fruta es que deja que maduran en el suelo Así que eso para farmear viene bastante bien Basándonos en que esta fruta tiene habilidades que hacen mucho daño Dejan el fuego en el suelo pues de farmeo podría ser bastante decente Pero, repito, hay frutas que van a ser mucho mejores y lo van a ver a lo largo del vídeo A continuación tenemos por aquí la fruta hielo Así que vamos a comerla y de verdad tengo que explicar rápido todo Vale, para después hacer el ranking porque es que si no se me va a liar, vale Primero que nada, la fruta hielo tiene una cosa que ya le hace mejor frutalogia Que otras en el tema de farmeo Y es que con este tridente tu puedes farmear sin necesidad de cargar sus habilidades El tridente hace que la fruta hielo para farmeo sea muy pero que muy buena Y refiriéndonos al PvP también es una gran fruta Es una de las mejores frutas para iniciar en PvP Aunque escúchame una cosa, seguramente si la utilizas te van a decir de todo en el chat Y bueno, lo dicho, para PvP esta fruta es muy buena por la V que tiene Que se llama cero absoluto, que si la tiramos podemos congelar al enemigo durante todo este tiempo que están viendo Y nos da tiempo de poder hacer un combo o algo y de verdad Eso está muy pero que muy roto Sobre todo cuando estás empezando en PvP y te estás enfrentando a gente que está empezando Porque de verdad no se van a poder zafar de ti La siguiente fruta que tendríamos por aquí de tipologia sería la fruta arena A ver, esta fruta, yo siempre lo he dicho, para mí es una de las peores logias que hay en el juego La voy a enseñar solamente en su versión despierta porque de verdad la versión sin despertar no me gusta nada Y que bueno, que básicamente las habilidades son muy similares, ¿vale? Primero que nada tenemos por aquí lo que viene siendo la Z y la Z hace lo siguiente, ¿vale? Envía al enemigo, o bueno, porque si los enemigos no están en línea recta, ¿vale? Si están así, pues que sepas que a lo mejor no le das a todos los enemigos como me acaba de pasar a mí, ¿vale? Luego tenemos la X que le pega solamente a un enemigo, así que eso es muy malo para farmear Tendríamos también la Z por aquí, que bueno, eso está bien, ¿vale? Esa la verdad que está bien porque no aleja demasiado a los enemigos Y por último tendríamos la V que hace lo siguiente Que hace una especie de explosión que envía a todos los enemigos a Narnia Así que sí, esta fruta para farmear es muy mala Pero para PvP podría ser recomendada cuando está empezando, ¿vale? Simplemente por el agarre de la X, ¿vale? Por este agarre, sinceramente, esta fruta podría servir perfectamente para PvP Porque es muy, pero que muy buen agarre y lo hace bastante rápido La siguiente fruta logia que tenemos por aquí sería la fruta oscuridad Vamos a comernosla por aquí, ¿vale? Nos comemos la fruta oscuridad, la fruta de barba negra Y la verdad es que esta fruta a mí, personalmente, sí me gusta Y a ver, uno de los problemas que tiene esta fruta sin despertar Es que solamente tiene cuatro habilidades Por lo tanto, hay frutas como la Flame que le supera Sinceramente, no la recomendaría para farmear cuando estás empezando, ¿vale? Si consigues la fruta oscuridad, sinceramente te recomendaría que consiguieras otra Pero aquí viene lo bueno de esta fruta Y es que cuando la despiertas es una de las mejores frutas para empezar en PvP, ¿vale? Sus habilidades son muy, pero que muy buenas Tienen bastante daño, pero realmente esta fruta se utiliza de support Al igual que la Yellow, que es una fruta que se puede utilizar de soporte Para usuarios de espada o de armas o de estilo de pelea Pero que bueno, que básicamente esta fruta destaca por la habilidad de la X Que atrapa al enemigo, por la C que también atrapa Y que te ayuda a hacer diferentes combos, ¿vale? Así que sí, para PvP esta fruta es muy buena por el agarre que tiene Y ojito aquí que empezamos a hablar de palabras mayores La fruta luz, una de las frutas que más he mineado en mi cuenta Y que ya voy adelantando para mí Es la mejor fruta logia de farmeo que existe en el juego En este caso te da esta especie de lanza de luz Con la cual tú puedes farmear simplemente a clics Esto es muy bueno porque no tienes que esperar a que las habilidades de la fruta se recuperen Y pues bueno, puedes farmear muy pero que muy rápido Y de verdad lo digo, si te pones esta fruta en el primer océano Vas a farmear muy pero que muy bien Porque no solo tiene eso, también tiene el tema del vuelo Su vuelo es el más rápido que existe dentro del juego Actualmente es una muy buena fruta para mainear cuando estás empezando a farmear Y también para PvP ¿Y por qué digo que es buena para PvP? Pues bueno, porque tiene muchas habilidades que tienen agarres Como puede ser lo que viene siendo la C, ¿vale? La C es un agarre y la X también es una especie de agarre que hace que el enemigo no se pueda mover Y tiene mucho pero que mucho daño y sus habilidades son muy rápidas de usar Así que los enemigos lo van a tener complicado de esquivar Luego tendríamos por aquí la fruta magma Una de las frutas que la gente dice que es la mejor para farmear por su increíble daño Es la fruta con más daño de todo el juego Y es que a ver chicos, esta fruta cuando la consigue sin despertar Puede ser muy pero que muy buena para farmear Por simplemente el uso que tiene la F Si dejamos apretada la F Como ven empezamos a crear un camino de lava Que, bueno, los enemigos no nos pueden hacer nada Y simplemente dejando apretada la F que es infinita Podemos hacer daño constante Sus habilidades son bastante buenas Pero hay una cosa que hace que esta fruta sea para mí peor que la luz Y es que no tiene vuelo Y para el tema del PvP creo que la magma tampoco que se utilice mucho, sinceramente Que me lo digan en los comentarios Pero creo que es una fruta que realmente la gente no suele utilizar, ¿sabes? Porque es como media rarilla A ver, si estás empezando a lo mejor sí Pero no es una fruta que yo vea que la gente me ine mucho, ¿sabes? Y a continuación tenemos la última fruta logia que han metido dentro del juego Yo en este caso, pues la tengo que comprar de forma permanente Así que voy a guardarme obviamente la fruta física, ¿vale? Y que, a ver, sus habilidades, sinceramente, tiene una que es muy buena Pero las demás, en el momento en el que estuve farmeando con ella No me agradaron mucho, ¿vale? Sinceramente creo que hay logias que son mucho mejores Y lo bueno que tiene esta fruta sería la V Que hace lo siguiente, ¿vale? Tú puedes estar en Narnia con la V Que si la tiras Pues todo el área este que creas Pues la verdad es que te farmea a todos los NPCs, ¿vale? Si lo haces bien La verdad es que te puede farmear básicamente a todos los NPCs Porque es una habilidad que dura mucho tiempo Y que tiene mucho rango He farmeado a 6 NPCs solamente con una habilidad Si te vas al primer océano Pues hay un muy buen método de farmeo de dinero con esta fruta Y ojito aquí que empezamos a hablar de cosas serias Hablamos de la fruta trueno Una de las mejores frutas confirmadas de PvP que existen actualmente Y básicamente es que esta fruta despierta tiene un stun bestial Estás todo el rato stuneando al enemigo Esta fruta se puede decir que es básicamente lo mismo que la fruta hielo Y la fruta oscuridad Aunque a mucha gente no le tenga tanto odio como la fruta hielo, por ejemplo Pero realmente para mi esta fruta es exactamente lo mismo que las otras dos frutas Si tu utilizas aquí por ejemplo la C Puedes atrapar al enemigo y puedes tirarle el combo que tu desees Y no solo la C, también la X Si tu tiras aquí la X pues miren todo el tiempo que se pasa el enemigo stuneado Es decir, para el tema de PvP Se puede decir que básicamente es la mejor frutalogia que hay Es cierto que está la doug, ahora hablamos de ella Pero actualmente como está el juego Y después del nerfeo de la doug y demás Ahora se ve muchísimo más la fruta trueno Y aparte que es una fruta que ha empezado a subir su valor Y por último tendríamos la doug A ver, la doug no me la voy a comer No voy a ser bobo, no voy a desperdiciar una doug Aparte es la única que tengo Pero bueno, ya tienen un vídeo en mi canal hablando de la doug Al igual que todas las frutas anteriores que he nombrado Tienen un vídeo en mi canal por si quieren ir a verlo Hablando específicamente de cada fruta Tanto en su forma base como en su forma despierta Y también tienen un vídeo de como despertar frutas Por si alguien no sabe como tener las habilidades que tengo yo en la fruta Pero bueno, vamos a hablar de la doug así por encima Aunque no pueda enseñar las habilidades No pasa nada, pero puedo hablar un poquito de la doug Para explicarles si es buena para PvP Si es buena para farmeo Y en que ranking entraría Porque después de esto obviamente voy a hacer un pequeño ranking Para que ustedes vean donde coloco cada fruta A ver, la doug es cierto que tiene El combo más roto Que puede tener una fruta logia ¿Vale? El combo más roto Para usuarios de fruta La tiene la fruta doug Pero es cierto que ha sido nerfeada últimamente Y la gente la está utilizando mucho menos ¿Vale? Se está viendo mucho más En PvP la fruta trueno Así que sí chicos Podría decir que la doug está enfocada principalmente al PvP Si quieres farmear Te recomiendo que te pongas otro tipo de fruta de logia Y bueno, no me entretengo más Y vamos a hablar ahora De el ranking de frutas Primero que nada Tenemos la fruta humo Está orientada solamente para farmeo ¿Vale? Que sepan que las frutas que estén más a la izquierda Para mí van a ser mejores Que las que estén a la derecha ¿Vale? Luego tenemos la fruta flame La fruta flame Sin despertar Obviamente estaría solamente enfocada a farmeo Pero despierta Podría servir tanto para PvP Como para farmeo ¿Vale? Es una fruta que para PvP He visto que hay gente que la utiliza Y que la marinea bastante bien ¿Eh? Luego tendríamos la fruta arena La fruta arena solamente está orientada al PvP Al menos para mi gusto Luego tendríamos la fruta hielo La fruta hielo Ojito aquí Que es muy buena Tanto para PvP Como muy buena para farmeo Luego tendríamos por aquí La fruta dark La fruta dark Para mí personalmente Está orientada solamente Para el PvP Y es muy buena Para el PvP Luego tendríamos la luz Para PvP Sinceramente La pondría detrás de la hielo Creo que la hielo En PvP le gana ¿Vale? Pero la luz También se utiliza bastante en PvP Voy a poner la luz Por delante de De ¿Cómo se llama? De la hielo En PvP Porque creo que en farmeo Le triplica en mejora ¿Sabes? Es mejor para farmear Luego tendríamos por aquí La magma La magma Creo que está orientada Principalmente Al farmeo Al igual que La electricidad Está enfocada Para PvP Y es la mejor frutalogia En PvP La fruta blizzard No sabría dónde ponerla Sinceramente No sabría dónde ponerla La pondría por aquí A lo mejor en farmeo Y después en PvP Pondría la dough Perdón Me equivoqué Podría poner La magma Por delante Porque creo que la magma De farmeo Y de PvP Podría ser buena Para iniciar Por su daño que tiene Así que la magma La voy a poner Por delante La flame Porque creo que es buena Tanto para PvP Como farmeo Pero obviamente No adelanta Ni a la luz Ni a la fruta Hielo Que se utiliza más ¿Vale? Y la única Que no tengo claro Es la blizzard No tengo ni idea Puede ser que sí Que se utilice Para PvP Es decir La única fruta Que está orientada Al farmeo Solo Sería la La humo Así que nada Chavales Vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya saben que pueden Dejarme un muchísimo Like, comentario Si no lo dicen Y nos vemos En la próxima Venga Chao